Ellos se demuestran libres y les gusta aprender, porque es una escuela de libertad. Los toros es una escuela de libertad. Ahora entraremos en más asuntos. Santiago. Si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con el epitafio de la entrevista. Ese que ella ha dicho entre risas, al terminar diciendo que los niños muertos en abortos no son personas. Y decirlo de esa manera amable, riéndose con esa tranquilidad pasmosa, pues a mí es lo que más me sobrecoge, porque en el fondo denota una gran frialdad, una negativa a replantearse todo eso. Yo creo que ahí ha estado muy bien Julio Ariza cuando le insistía en la idea, no en el caso concreto de lo que pasó en esa clínica, sino en la idea de lo que él había visto encima de su iPad en esa clínica, un niño quemado con una solución salina. Entonces a mí eso me sobrecoge y me define el resto de la entrevista. Pero en todo caso, antes de entrar en alguno de los temas que ha mencionado, a mí me da igual lo que diga Manuela Carmena, es que Manuela Carmena es Pablo Iglesias, que dice que no es de ningún partido, pero ella representa a Podemos, y Podemos representa una cosa muy peligrosa para la sociedad española en estos momentos. Entonces, más allá de que esta sea una entrevista amable, en la que ella trate de presentarse como una persona tolerante, sonriente, inofensiva, pacífica, enemiga de cualquier sectarismo, representa lo que representa y está en el marco de la estructura de lo que hoy es Podemos en España. Y eso hay que recordarlo. Yo, tal vez, le escuchaba cuando decía eso de, bueno, estamos en la ficción para justificar a los titiriteros que habían hecho esas ofensas a través de esa actuación teatral, y yo pensaba, claro, yo estaba en la ficción escuchándole a ella, justificando uno tras otro, como decía Román Zendoya, con un gran cinismo, las actuaciones inaceptables de todos sus concejales. Y además con el gran cinismo de utilizar al arzobispo de Madrid para esconderse detrás de las faldas del arzobispo, diciendo, no, si esto al arzobispo no le ha parecido mal. No sé cuáles han sido las frases del arzobispo, pero igual no han sido suficientemente claras si ha permitido... No ofenda a la religión católica, de hecho también. Bueno, pues evidentemente son unas frases ante las que yo tengo que mostrar mi pública y clara discrepancia. Pero ella actúa con cinismo, porque sabe que lo que ha dicho el arzobispo no representa a los católicos madrileños en este caso, ni a los católicos españoles, ni a toda la gente que se siente ofendida por la actuación de Rita Maestre. O como escudaba, y lo decíais, la actuación de su concejal respecto a las víctimas del terrorismo, con el hecho de que una víctima amable a la que todos tenemos gran afecto, dijera que ella no se sentía personalmente ofendida, cuando la ofensa ha sido clarísima para cientos de víctimas. Y luego ha dicho una cosa que hay que combatir. Ha dicho, la libertad de expresión avanza históricamente siempre. No es verdad. La libertad de expresión en España y en Europa está avanzando para la izquierda y en el caso de España también para los separatistas, y está siendo limitada para los demás. ¿Por qué? Porque para los separatistas en España la libertad de expresión implica atacar nuestros símbolos nacionales, que se pueda pitar nuestro himno, para la izquierda implica poder entrar en esa capilla, para la actual izquierda española. Y sin embargo, no se puede hablar del islam, porque inmediatamente te cuelgan la etiqueta de islamófobo, de incitación al odio por motivos religiosos, aunque hagas un análisis de la cosmovisión islámica del mundo, desde una perspectiva crítica. No se puede hablar de la ley de transexualidad, porque te llaman transfobo. No se puede hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, del gaimonio. No se puede hablar porque dicen que eres homófobo. No se puede hablar de la ley de memoria histórica porque te dicen que haces apología del franquismo. Entonces, esto de que avanza la libertad de expresión, no. Aquí avanza la libertad o el derecho.